Muy buenas a todos gente, que tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal, mi nombre es Arshim Senko y hoy nos encontramos de vuelta con el Planet Base, en este capítulo ya el número 37 de la serie en nuestro planeta de nieve, bueno vamos a continuar de donde lo dejamos el día de ayer así que a ver, vamos a ver por donde estábamos, se quedan, ahí está, es que por un momento esto, cuando tiene que girar, no sé si el ruido del giro se queda como enganchado vale, nada de comercio, vale, estamos comerciando, el viento a máxima potencia, las baterías recargadas vale, estupendo, ojalá, bueno, vamos a ver, vale, estamos haciendo, quiero, estoy haciendo pistolas, el tema del agua ya lo tenemos cubierto, dos de pistolas, semiconductores que tengo muy pocos, y esto, sí, hay que seguir haciendo, lógicamente, hay que seguir haciendo vale, esto está produciendo al máximo, vale, lo que quería mirar, ese es el tema de los hitos me quedan cuatro, en realidad me quedan tres, porque en monolito es algo muy sencillo de conseguirlo, me quedan trescientos y cien, y adquirí ocho tecnologías, así que no sé cuántas tengo, me falta una, la de los perforadores, y con eso conseguiríamos la última tecnología que nos falta, bien, y cien, cien personas es mucho, tengo 34, hay que traer casi setenta personas estoy mirando por qué baja porque aquí no hay limpieza, no hay que limpiar y el mantenimiento de las, de las cúpulas, no se deterioran si no le cae un meteorito la comida hay de todo, quiere decir, no sé en qué puede descender una aquí hay televisiones aquí también hay televisiones máquina de bebida es cierto que el gimnasio es un poco triste podríamos mejorar el gimnasio, ¿no? la verdad sí, la verdad a ver, lo que voy a hacer, lo que voy a intentar aquí, a ver si puedo poner una plantita algo que sea más bonito vale por ejemplo para que sea un poquito más bonito, ¿no? ese ruido no sé de qué es hay un ruido y no sé de qué es aquí no se pueden parar plantas ah, es esto la nave vale gimnasio vale, gimnasio, voy a hacer un gimnasio aquí si, pues yo puse este después está este y después está este es que si hago así así voy a hacer un gimnasio porque teocracia ha alcanzado vale, teocracia ha alcanzado has adquirido todas las tecnologías vale, perfecto entonces estaba en curso la tecnología no me acordaba sinceramente no me acordaba venga a la marcha patentes bot perforadoras vale, esto perforadoras tengo tres podría ser un cuarto vale, igual tengo ocho de mineral así que tampoco me voy a vale que construyan esto y y y ya está tengo que hacer habitaciones más habitaciones todavía pero bueno en fin a lo mejor es demasiado esto a lo mejor es demasiado no es probable que sea demasiado aquí puedo hacer una habitación pequeña igual creo que ya cumplí con todas las habitaciones pero bueno si voy a seguir traciendo gente no está mal no tampoco pasa nada cabrones que son no me dejan sacar la montañita esta aquí si puedo hacer una habitación vale ¿dónde cayó esto? bueno ahora tengo miedo de de irme demasiado y vale bueno vamos a ver eh máquina de correr una aquí y una aquí máquina de hacer gimnasia una aquí otra aquí y otra aquí unos bancos aquí 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 para beber agua aquí 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 una planta aquí una aquí una aquí una aquí una aquí por ejemplo y bueno las teles una aquí una aquí una aquí una aquí y una aquí eh es posible que me pase pero como quiero que esto ah ahí está esto quería que esté bien y que se mantenga que sea bonito bueno energías tengo que seguir tengo que seguir haciendo estructuras de estas transmisión en satélite sí creo que sí medicina tengo 50 nada sí a ver cuántos vienen porque claro bueno tengo un hospital grande ahora ahora tengo un hospital grande es decir tengo un hospital donde entra ahora gente una cantidad de gente no sé cuántos hay debe haber más de 8 seguro vamos a poner la alarma vamos a dejar que construyan sus cosas ya está curada esta gente 5 pistolas y las 5 pistolas dónde están y mis 5 pistolas espero espero que se han ya repartido entre la gente claro se han repartido por la gente porque puse la alarma es verdad bueno a ver qué hora es esto es de noche si saco la alarma vuelven a dejar las pistolas vale bueno por lo menos tengo una zona bonita ahora aquí sí ahí las devolvieron las pistolas bueno perfecto 55 no 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 me interesa necesito hacer urgentemente esto vale voy a apagar esto porque no necesito los repuestos así que ah hacer repuestos esto se está terminando de hacer todo tema de la radiación ajajá igual creo que no hay nadie trabajando afuera porque los de la mina son robot así que no que falta aquí televisor no transmisión entrante me da prestigio no me da dinero y si rechazo no voy a rechazar no es porque solo me da prestigio pero no me da vale vale perfecto muy bien estoy esperando que me traigan bioplástico acá no sé si lo van a traer o no es cierto no hay mucho teníamos muchísimos respuestos vale por lo menos esto es un área que bueno que puedo venir a descansar sentarse distraerse creo que puede estar bien si el tema de bueno la energía si hay algunas cosas por reparar es verdad poco a poquito poquito a poquito vale 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 Aquí hay repuestos Voy a comprar Dos Cuatro Y... Nada más Uff Es carísimo Es carísimo Es carísimo Dos Es muy caro Y con dos que reparen Lo que tengan que reparar Mientras que van haciendo cositas Es muy caro Es muy caro Bueno, con eso tienen para reparar Esto de momento No voy a hacer nada Me gustaría hacer un robot más La verdad Me quería hacer pistolas Voy a cancelar esta Guardias Guardias Quítate Cuatro Mirando lo de las capacidades Voy a hacer Tenía pensado hacer otra habitación Para traer más guardias Y empezar a traer visitantes Lo que pasa es que el dinero Yo lo que necesito Vale, necesito el monolito y los visitantes Eso está clarísimo 65 No Vale, así que como tengo otra visitante Necesito escamas Pero para escamas voy a necesitar oxígeno Y extracción de agua Bueno Dice que Que estoy bien con el tema de agua Tengo tres Tengo tres de agua Y oxígeno Voy a hacer una cosa Voy a cubrirme las espaldas No, esto acá no Esto acá no Esto va a ir acá Esto va a ir ahí Así que voy a poner una más de oxígeno Aunque Si La voy a poner de sobra Agua tengo Y electricidad Ando con un poquito de miedo Pero bueno Espero que la electricidad no me falle Yo quería hacer Quería hacer una y una más Más que nada Más que nada por las dudas Pero bueno Más que nada Laboratorio pequeño Laboratorio pequeño Laboratorio pequeño Bueno Ah, porque médicos tengo Siete Por eso me Me extrañaba un poco Vale Oxígeno Ahora no va a faltar oxígeno Eso está claro Vale Esto Está bien Esto lo puedo activar Sí Y hay una Y una Vale Y a ver Que hay aquí 45 De almacenes estoy bien Así que no Tampoco me preocupa Espero que me traigan algo aquí Vale Esto ya lo tiene Esto ya lo tiene Solo falta los La gente trabajar Y aquí Este le falta Y este le falta Voy a esperar Que traigan de esto Y creo que ya estamos Este era mi miedo De la energía Por ejemplo Sale el ruido Sale el ruido Pero no hay movimiento Porque todavía No es la hora Y se quedan Después de este ¿Cuál se descarga? Ah, se descarga este Estoy mirando A ver si me falta Alguno más Para cargar Vale 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 Perfecto Esto lo necesito acá Vale Agua Ah, vale Acá tengo el problema Del agua Vale, vale, vale Extractor de agua Tengo uno Uno medio Otro medio Y otro medio Porque grande No puedo construir ¿Verdad? Son todos medios Así que voy a construir Me voy a cubrir Las espaldas Más que nada Porque si llego Voy a traer gente No quiero tener Estos problemas Vale Esto Está perfecto Me interesa Que hagan Prioridad normal Vale Vale Ya Ya terminó Si es que Es obvio Porque lo necesitaba Cargarse Porque a veces Se pueden llegar A cargar Vale Y ahora Quiero hacer Una y otra El láser lo tengo Acá El láser lo tengo Ahí El problema es que Si yo construyo aquí El láser este Este láser Bueno, si es posible Que llegue Vamos a construirla Me quiero Proteger Antes de Antes de hacer Cualquier cosa Me quiero proteger Curar en salud Más que nada Y estar preparado Por las dudas Más que nada Por las dudas Porque si después Empiezo a traer gente Hasta completar el mito Va a estar Complicadito El tema Va a estar Complicadito Vale Esto si me dan comida Vale Otro cojo de agua Te necesito Otro extractor De agua Que rápido que traen Esto Son una máquina Vale Esto ya está Y ahora voy Con el extractor De agua Que no sé Donde lo veo Que bonito lugar Que bonito lugar Ya está Que gente más eficiente Por favor Bueno aquí no hay Puerta Así que Aquí no hay Puerta Podría construir Una esclusa Aquí A ver Primero y principal Voy a hacer esto Claro Porque las esclusas Las tengo de este lado De este lado No tengo esclusas Tampoco pasa nada Tampoco pasa nada Si lo que se mueve Son robots Así que no Tampoco pasa nada Vale 18 2 5 Vale Estos están construyendo Yo aquí Tengo una duda A ver Yo tengo Una pequeña duda Una pequeña duda No puedo ¿No? No 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 puedo No puedo Bueno A veces me pegan Algunos tirones El juego Pero bueno Es normal Este juego No lo puedo Evitar Es así Esto es muy cabrón Lo siento Si me pegan Algunos tirones Bueno chicos Vamos a ir dejando Vamos a ir retomando Para dejar el capítulo Para vernos mañana A ver que pasa Con todo esto Porque Bueno Esto ya está prácticamente Construido Esto prácticamente Ya está construido No voy a tener Muchos más problemas Así que Vamos a venir Por aquí Vamos a venir Por aquí Y vamos a construir El otro Por aquí Yo sé Yo sé que la electricidad Esta no No cuenta demasiado Aquí no voy a poder Meter nada Esta La solar No No carga nada Pero bueno Algo cargará Me imagino A ver Un momento Vamos a atender Esta nave Primero 50 Y lo que vamos a hacer Es construir El panel solar Más que nada Porque yo lo que quiero hacer Yo lo que quiero hacer Es que cuando no Cuando no haya sol Que las eólicas Tengan la capacidad De generar Y cargar Y cuando no hay viento Y sea de día Las solares Puedan hacer el mismo Esa es mi intención No sé si lo podré conseguir Pero bueno Esa es mi intención Por eso Construyo tantas Cantidades No sé si ustedes Se acuerdan Que cuando yo Hacía así Desactivaba aquí Porque no se cargaban Las baterías Porque el consumo Era más alto Que la generación De energía Pero bueno Nada Son cosas mías Eso Manías Simplemente Manías No pasa por otro lado Vale Vale Estupendo Esto está genial Vale Ahora lo único que queda Es hacer La turbina Que es lo más Lo que más va a tardar Esto Porque son Es la gigantesca Así que bueno Nos vamos viendo El próximo capítulo Y más que nada Bueno Estoy generando Un arma más Está bien De a poquito Se van generando Armas No sé si van Trayendo materiales Aquí Pero bueno Interesante también Así que bueno En principio Por mi parte Nada más Nos estamos viendo Mañana Como siempre Muchísimas gracias Por acompañarme Ya lo saben Para mi es un placer Estar aquí Y que ustedes Estén conmigo Un saludo muy grande Como siempre les digo Cuídense Hasta mañana Chao 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 Chao